¡Qué belleza! Bueno y hablando de niños, justamente la fábrica de los dibujos es un emprendimiento espectacular porque ahí se reúne toda la creatividad, pero también se plasma los sentimientos, las emociones y una emprendedora muy talentosa en Colombia decidió crear este espacio para que los niños liberen todas esas emociones a través del dibujo. Plasmar emociones a través de ilustraciones es lo que Paula hace a través de la fábrica de dibujos, un emprendimiento colombiano en donde fusiona la creatividad con sus habilidades manuales para crear objetos que conecten a las personas con sus sentimientos. Yo siento que mis ilustraciones tienen algo diferente y es que no tratan de imitar exactamente la realidad de las fotos, como de solo copiar exactamente una foto, sino convertirlas como en algo nuevo y en algo bonito que la gente no ve frecuentemente. Entonces siento que mis dibujitos tienen algo lindo porque a pesar de que no son realistas, logran captar la esencia de las personas y me parece que lo más bonito, como lo mejor que he encontrado en la fábrica de dibujos es que puedo hacer ilustraciones de personas que no están juntas. Entonces creo que eso también como que me ha diferenciado de otras páginas de ilustraciones Esta diseñadora ha llevado su emprendimiento a otro nivel, después de estar perdida encontró finalmente su profesión, una conexión a través del arte para plasmar y capsular esos momentos inolvidables. La fábrica de dibujos nace en mis últimos semestres de universidad, donde estaba un poco abrumada con mi carrera porque no me sentía muy artista, no me sentía muy valorada en mi carrera y empecé a buscar como una nueva manera de dibujar que me llenara. Lo empecé a hacer por gusto, hice unas muñequitas súper bonitas que llamé friolentas, las publiqué y a la gente le gustaron mucho. Después de hacer estos dibujos a la gente le gustó y me preguntaron si los podía dibujar de esta manera y ahí empezó, empezó por el gusto como de las demás personas y fue creciendo gracias como al sentimiento que me generaba ver la reacción de las personas cuando recibían mi arte. Era como una sensación que yo nunca había sentido, como de ver que alguien comprara mi arte y lo valorara y pues lo comprara por un precio y que además de todo tuviera como una reacción tan emocional al recibir los dibujos porque la gente los recibió de una manera muy bonita. Variedad de productos podemos encontrar en la fábrica de dibujos, desde cobijas, cuadros hasta pocillos que encapsulan los recuerdos del presente e incluso del pasado. Yo antes solo tenía cuadros, pues tú sabes que el arte está como súper encajonado en ser un cuadro y en colgarlo en la pared. Y siento que con el tiempo fui descubriendo que también sería bonito poder tener tu arte como en el día a día, como cuando te tomas un café poder recordar a tu perrito, a tu abuelita o lo que es una cobija, como el hecho de que pueda abrigarte un recuerdo, sabes, como que tú puedes tener un recuerdo en la pared y puedes ser muy especial y lo puedes ver y lo puedes admirar, pero siento que es diferente la sensación de poder tener como a alguien especial que te abrigue por las noches y eso es como, creo que sí ha sido como el hit de mis cobijas en especial. Pablo espera seguir creciendo y llegar a más hogares, no solo colombianos, sino también los internacionales. Esta ilustración digital, digamos que tiene como algo muy valioso y es que la ilustración al ser digital es desde que tú, el momento en que la compras, es para ti toda la vida. Entonces es un recuerdo que vas a tener para siempre, que lo vas a poder tener en el celular, de fondo de pantalla, lo vas a poder poner en redes sociales. Si en el futuro quieres hacer más productos conmigo o quieres imprimir cosas por tu lado con tu dibujo, el dibujo es tuyo, entonces es básicamente como una obra de arte que va a ser tuya para toda la vida y la vas a poder tener en todo lado. Un emprendimiento que plasma recuerdos y momentos inolvidables para siempre. La fábrica de dibujos que conecta sentimientos. Me pueden encontrar en Instagram como arrobalafabricadedibujos. Tengo ilustraciones personalizadas en cuadros, retablos, tazas, cojines, sacos, camisetas, mousepads para el computador, cobijas, ya dije cobijas.